La Monta San Paplango 1, Carmen Alejandro Domínguez de Amarillo, que viene con 6 colinas efectivas, un Toro de la Puerta. Cuenta con del Cantón Marinas, en la Virgen del Valle, de Caballeriza Pinto Amorillo, que viene con 6-0. De Sosa, Estado Cuérico, apodado el extraterrestre. Miguel Bolívar y Johnny Walker, de Transporte y Construcciones Alianza, que viene con 5-0 y un Toro de la Puerta. Y Alejandro Franco, en el Cuintre, de Ganadería Pedro Banca, campeón nacional de Venezuela, que viene con 6-0. Tu ropa es tocinada por distribuidora y comercializadora, LA. Cuatro poliadores. La Puerta del Toro se abrió. Hijo, tráeme una corneta desampacada. Vente, rojo, 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 vamos pues. Johnny Walker, el muchacho de Sosa, Estado Cuérico para el Mundo. El sombrero está conectado. El municipio Bellado, el Estado Cuérico, en el Johnny Walker. En Transporte y Construcciones Alianza, se le apartó el extraterrestre. Y el Toro se le aplastó. Boca, Amarillo. Amarillo, Jormand Domínguez, Jormand Domínguez. En la Sapa Playbook, ahora es Alejandro Franco. Ahora es Alejandro Franco. Cuintre. De Ganadería Pedro Buena. ¡Gran final! Claro, claro, claro. Miguel Bolívar llegó a seis. Y un Toro de la Puerta. ¡Ey, Toro lo que haga el campeón nacional Alejandro Franco! En el buitre de Ganadería Pedro Juan. Que viene con 6-0. Final de los artesanos del Colegio. La gente de Mare. ¡Pero! En el Tapón de la Manga. Continúa Franco, 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 Franco. ¡Alejandro Franco! ¡Parque Carlos Raúl Villanueva, Antigua Country Club de Maracay! ¡Pero! ¡En el Tapón de la Manga! ¡Alejandro Franco con el Toro! ¡Alejandro Franco! ¡Pero! ¡Pero decide la carrera! ¡Alejandro del buitre! ¡Granadería Pedro Buena! ¡Alejandro Franco! ¡Dos minutos de tiempo le quedan al Toro para ser colegiador! ¡Quinto, veinte segundos regresivos! ¡Pero que se vino! ¡Un placer compartir tarima! ¡Con los extraordinarios narradores! ¡Que estuvieron pasando por acá! ¡Durante este fin de semana! ¡Pero aporte en Celaya! ¡Alejandro Toro! ¡Alejandro Toro! ¡Alejandro Toro! ¡Alejandro Toro! ¡Torotando al Toro! ¡Franco! ¡En el buitre! ¡Con ganas de colegiador el Toro! ¡Arca al cuerpo le dio el tallonazo! ¡Esa! ¡Le dieron un arepaso! ¡Y se aplastó! ¡Azul primero! ¡Azul primero! ¡Huencha con Virgen del Valle! ¡Caballeriza Pinto Morello! ¡Del Cantón Marinas! ¡Un minuto a colegiadores! ¡Espare el Toro! ¡Del Cantón Marinas! ¡Viene con 6-0! ¡Espare el Toro! ¡El gocho! ¡Franca con Virgen del Valle! ¡Este es más templado que una averija preñada! ¡Franca Posa lo llevó! ¡Le le ha parto al gocho! ¡Y es brujo de paso! ¡Y se aplastó! ¡Amarillo! ¡Con una pata de arcoleo! ¡Jormán Domínguez! ¡30 segundos! ¡En Samba Play! ¡Dum! ¡Poquito mal a la señal en el rincón de Naganagua! ¡Espare el Toro! ¡El zurdo de oro! ¡Jormán Domínguez! ¡Dumínguez con el Toro! ¡Franca Ponte la Manga se la llevó! ¡Jormán Domínguez! ¡Coleadores! 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 ¡Tiempo en seguido! ¡Tiempo en seguido! ¡Vamos con el resultado del turno! ¡Copiado! ¡Juan Chacón! ¡Tiene una coleada nula! ¡Llegó a seis efectivas! ¡Una nula! ¡Alejandro Franco! ¡Tiene una coleada nula! ¡Llegó a seis efectivas! ¡Una nula! ¡Miguel Bolívar! ¡Una nula! ¡Toro de la puerta! ¡Quedó con cinco! ¡Una nula! ¡Dos toros de la puerta! ¡Cuatro minutos para cualquier reclamo acerca de este turno!